...que llega por primera vez a una prueba de este nivel, el Gran Cana se arregla... ...y que vamos a hacerles a decirles gracias con nuestros aplausos sin duda. Vamos a esperar, son dos coches totalmente dispares, un propulsión trasera, un tracción delantera... ...el de no hay armas, que ahí lo tienen, está calentando bombas, no hay armas.